Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo jueves re... Perdón, no, no es jueves redondo, sino que es simplemente un video IRL No un IRL que suelo subir, sino otro distinto, explicativo, haciendo un anuncio No, no, no es que voy a cerrar el canal, eso que quede totalmente claro Lo desmiento ya de entrada Pero sí quería comunicarles algo que tenía pensado hacer durante esta semana Como ustedes saben, este fin de semana es largo debido al carnaval Y no solo eso, sino que también tenemos dos feriados, el lunes y el martes Y debido a que tengo más tiempo como para armar videos, pensarlo y entre otros motivos Tenía ganas de hacer una especie de maratón arrancando mañana, pese a que este video lo subo hoy jueves Pero claro, el cronograma arranca este viernes 12 con historia polideportiva No sé cómo ponerle, porque claro, decir poli de domingo un viernes queda como medio descolgado Pero igual todo eso sirve porque después de la historia del sábado que será de fútbol El domingo ahí sí coincidiendo con la fecha habitual está la otra historia polideportiva Ya poli de domingo oficialmente Lunes otra historia más futbolera que de hecho tenía pensada varias Algunas con fútbol y otras con deportes similares Y el martes cerramos con otra historia de polideportivo No digo cerramos porque bueno, cerramos con lo que se refiere a feriado Porque el miércoles tenía pensado hacer un video IRL Si es que todo sale bien, si no bueno, lo pasaré para el viernes Y el jueves ahí sí continuamos con la programación habitual Con el jueves redondo, el domingo con poli de domingo Y cuando se busca, claro, están los videos de IRL O las charlas de luxe con invitados especiales Que es algo que la verdad me gustó hacer De hecho me sorprendió el hecho de que este año pude concretar Dos en poco tiempo Emiliano Cándido, recuerden que estuvo en enero Pancho Jaurey que estuvo la semana pasada hablando de Sudáfrica Pero claro, la intención es seguir creciendo de acá al futuro Hablar con otros colegas, por qué no también con protagonistas Quizá pensar un poco más alto Más sabiendo que se vienen los juegos de Tokio Por favor, que se hagan Y palpitar este gran evento con todo Después, claro, el tema de subir videos todos los jueves Y todos los domingos La verdad, prefiero ser honesto y decir que No prometo nada Porque ustedes vieron que en estas semanas No anduve subiendo tantos videos A veces subida, a veces no Como que todo generó una dinámica Que hace que todo termine retrasándose En un cierto punto Quizá con ideas que Cuestan un poco más llevarla a cabo Con otras que son más complejas También hay otras que uno puede considerarlas como ideas Muy simples En fin Lo cotidiano Lo de siempre que suele pasar cuando uno arma Un canal Cuando uno se encarga de prácticamente todo Porque es la verdad No solo armo los guiones Grabo, edito Hago un montón de cosas Como para tratar de Sacar este canal a flote Que está teniendo bastantes Seguidores Obviamente en la medida De lo posible No es que Ya tengo 10.000 seguidores Y puedo empezar a monetizar Y todas estas cuestiones Como dijo Un filósofo Paso a paso Y bueno Tras hacer este Pequeño balance Balance Este video Especial Que no es un IRL convencional Porque claro No es con anécdotas Y otras cuestiones Puedo decir que Hasta acá llegamos Como siempre Denle me gusta Comenten Compartan Suscríbanse al canal Y síganme en las redes sociales Muchas gracias Y nos estamos viendo